El ministro de justicia fue muy crítico con el tratamiento que los medios le están dando al proyecto de bajar la edad de imputabilidad en los menores de 16 a 14 años. Mientras el tema suma voces a favor y en contra, entre ellas la de la iglesia, Garabano se encargó de aclarar que la iniciativa recién será tratada después de las elecciones. El tema de la edad de imputabilidad obviamente fue introducido mediáticamente, es un tema que a los medios los atrae, que genera interés, porque es algo que queda como un river boca, queda algo, estoy a favor, estoy en contra y con eso es una discusión que alcanza al público masivo. En realidad el tema es mucho más complejo. Los menores representan menos del 5% de los delitos que se cometen. Edad de imputabilidad. La iglesia rechaza una ley que convierta a los chicos infractores en casi enemigos sociales. Estoy concentrando todo el esfuerzo en la atención de menos del 5% de los delitos que se cometen. Si la cifra de 16, 18 es 3,72, la de menores de 16 años es muy inferior, mucho más inferior todavía. Estos son datos de la Procuración General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires para el año 2015. Las cifras que hay son muy pocas. Si nosotros ahora estamos revoleando cifras creo que no contribuye a una discusión seria. Ya todos los gobiernos vinieron intentando bajar la edad de imputabilidad de los chicos. Esperamos post elecciones poder enviar al Congreso un proyecto de ley que deje de lado una vieja ley de la dictadura. Siempre es necesario revisar las cosas y mejorarlas, ¿no? Pero no degradarlas, como es bajar la edad de imputabilidad de los chicos. Porque eso no soluciona el problema, al contrario, la grava. Para tratar de avanzar hacia una ley mucho más moderna, como hoy tienen países como Chile, España y demás, que permita realmente el abordaje de la problemática de responsabilidad penal juvenil. Los países que más bajan la edad de imputabilidad de los menores son los países que menor desarrollo social han alcanzado. Yo creo que hay una especulación política en esto. Lo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención es a que los menores no delincran. Y ahí hay acciones que el Estado debería hacer sobre la sociedad que no está haciendo. Lo que nosotros tenemos que limitar es en qué momento pasa de un régimen, digamos, puramente asistencialista a un régimen donde también hay responsabilidad y esa responsabilidad puede tener consecuencias penales. El tema de la edad, más allá de que hay que discutirlo, no puede ser el eje de este debate. A ver, yo tengo que hablar primero como mamá y llevo adelante una tarea fundacional muy difícil donde el chico siempre está en el medio de una disputa no solamente familiar, sino también en una cuestión de política y donde el niño siempre ha reflejado a todos nosotros lo que nosotros como humanidad no hemos sabido resolver. ¿Quién es el niño? ¿Qué es el niño para la sociedad? Vos sabés que el niño es el constructor del hombre. Nosotros tenemos que ver que los niños son constructores del hombre. Entonces también tenemos que pensar que ellos van a reconstruir las sociedades. Si nosotros estamos pensando en que devolverle, restituirle al chico la vida es hacer estas leyes que lo dejan nuevamente fuera de la sociedad, ¿qué sociedades vamos a tener en el futuro? ¿Qué sociedades van a formar ellos? No se puede tratar al niño como se trata al adulto. Entonces, lo primero que yo tengo para decir es que el niño refleja las miserias nuestras. La violencia no la ejerce el chico porque es violento, sino porque vive con violentos. Y él toma esa violencia y es reflejo de esa violencia. Y hoy entremos, digamos, a los barrios y hoy los chicos están llenos de droga. O sea, realmente es dolorosísimo. Es entrar... Yo hace poco estuve en el Impenetrable nuevamente. Yo no voy a decirle a esos chicos que no van a salir del hambre porque vivieron en el hambre y viven en el hambre y nadie resuelve el hambre. Y vos no podés entender cómo en Argentina existen en el Impenetrable chicos que tienen hambre, Santi. No, no lo podés entender. Entonces, yo simplemente voy a decirles que yo como adulto les pido perdón por lo que están viviendo, pero que estoy... Que alguien los ve, que alguien los... Aunque sea, les ofrece un pan para Navidad. ¿Se entiende lo que te digo? Entonces, ¿de quién es la culpa del hambre que vive, de la droga que tiene ese chico, de la violencia, de la situación familiar que tiene ese chico que en un momento llega a estar, digamos, totalmente golpeado y psiquiátricamente está mal? Entonces, yo como mamá y como ser humano me tengo que llamar a un trabajo que yo te agradezco que me hayas invitado, al que yo le pido a toda la Argentina que realmente salgamos todos a trabajar por nuestros chicos. Porque hoy los chicos están realmente en un peligro psiquiátrico. Sí, pero uno piensa, ¿y dónde está el Estado? Claro, el Estado no está. ¿En 30 años? El Estado no está. O sea, digamos, nosotros vivimos en un país donde hay hambre, hay exclusión. Vos estás hablando de chicos que... Muchos chicos que están en un margen de marginalidad total, total, y que tienen que sobrevivir. Que sobrevivir. Entonces, nosotros no podemos pedirle a los chicos que resuelvan las cosas que nosotros... Nosotros no le hemos pedido disculpas a los chicos. Los chicos no son una cuestión de Estado. No hay nada... O sea, se muere un chico en la Argentina y no estamos de luto en el país. Se muere alguien de nuestro futuro. No, no, no... A ver, está claro que la gran deuda de la democracia y no había atacado las causas que producen, obviamente, la mayor cantidad de gente que se dedica después al delito. Pero tampoco ha atacado las consecuencias. Lo único que se piensa siempre es bajar el régimen, en este caso, de imputabilidad, o lo que se ha pensado siempre es aumentar las penas. Y lo que hoy Carabano dio un dato que pasó inadvertido, y a mí me parece tremendo, que habla sobre, además, la falta de castigo. Es decir, ni siquiera trabajamos sobre las causas, pero tampoco trabajamos sobre el castigo. Carabano dijo hoy que solo el 1% de los delitos terminan con gente condenada. Es decir, si nosotros no podemos ni siquiera efectivamente dar un castigo a quien delinque para después poder resocializarlo de alguna manera, ¿cómo vamos a pretender generar mayores penas o tener mayores institutos para alojar a la gente si ni siquiera los podemos condenar? ¿Pero para qué querés la ley? ¿Qué hacemos? Perdón, yo hago una pregunta. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué tenemos? Yo me pregunto, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema que está adecuado por un decreto de Videla. 1980, Videla, con lo que fue Videla, todavía tenemos algo de Videla. De 0 a 16, ni miramos a esos chicos. Jueces que discrecionalmente deciden. ¿Qué significa discrecionalmente? Tradicionalmente, o van a la casa o van a un instituto. Institutos que son sedes de delincuentes jóvenes para después pasar a los 18 a una sede que son las cárceles de delincuentes más graves. Vemos que en Salta un hombre cometió dos femicidios dentro de la propia cárcel. Una cosa increíble. Un gasto monumental porque hay una corrupción bestial en el sostenimiento económico de estos institutos. Y tenemos el narcotráfico, que no lo hemos visto en la Argentina. Hoy hay chicos que salieron del sistema escolar y viven y son hombrecitos que pertenecen al narcotráfico. Y no los podés sacar porque cobran 600, 700 pesos por día para vigilar bunkers. Y no los sacás. O los ponen en esas casillas que vimos en Rosario, donde hay esos pequeños buzones y con manos chiquitas pasan la droga y reciben el dinero. Entonces, yo no sé si son 14 o 16. Pero lo que tenemos hoy es una porquería. Sí, creo que el debate es amplio. No es necesario tener posturas extremas. Es decir, ningún tipo de reforma de la ley penal con respecto a los menores o cambiarla totalmente y bajarla en mi vida. Yo creo que hay un debate muy amplio que va mucho más allá de la baja de la imputabilidad, de la cual estoy en contra. Porque se trata de niños. Eso no impide que haya que pensar cómo trabajar la delincuencia juvenil o infantil que lamentablemente existe. Pero hay dos temas que son fundamentales, que son, como mencionaba recién Gabriel, por un lado la exclusión, que es real. Entonces, es como si vos tenés una persona que tuvo un terrible accidente de tránsito y estás debatiendo sobre qué haces con el dedo meñique. Acá hay un problema mucho más grave, que es la droga, que circula en los barrios, especialmente en los barrios más pobres y que los niños, que muchas veces son delincuentes, en realidad son víctimas previamente de una violencia institucional, familiar, de barrial y encima de la droga. Operarios, sicarios. Entonces, todo esto existe, lamentablemente. Lo que antes veíamos en películas extranjeras, ahora existe acá a 10 minutos. Entonces, es un problema mucho más de fondo que el de la ley. Un problema que prácticamente ayer ocupó la mayoría del programa, este tema, es un tema que se va a seguir discutiendo. Obviamente que ahora, digamos, vuelve nuevamente a la plena mediática por lo que pasó con la muerte de Brian, pero me parece que es un tema que la sociedad, ¿no? Siempre. Se debe el debate. Vamos al siguiente informe que tiene que ver con las declaraciones de Stolbizer y qué pasa rumbo a las urnas en las elecciones de medio término. ¿Se va a presentar CFK como candidato o no? Escuchen lo que dice Margarita. ¿Y qué pasa con los candidatos rumbo a las urnas? Mirá. Cristina, la candidata. Mientras el peronismo sigue atomizado y no encuentra un líder que lo una, crecen las versiones sobre la posible participación de la expresidente en las próximas elecciones. La noticia entusiasma a su tropa y provoca rechazos en el resto del arco político. Margarita Stolbizer no dudó en calificar esa posibilidad como un espanto. A mí me parece un espanto, un motivo de preocupación enorme que Cristina pueda volver a ser candidata con chances electorales. Eso es un retroceso para la Argentina, no es un problema para mí como competidora. Para la Argentina es muy malo que Cristina termine ahí. El único líder que hay en este país es Cristina. Ni siquiera el presidente de la nación es líder de su propia gente. Mi jefa es Cristina Fernández de Kirchner. Si fuera la elección hoy, Cristina la candidata. ¿Qué sería lo ideal? Yo me preguntás, ¿qué soñás para Cristina? A mí me gustaría que Cristina sea secretaria general de la ONU. No creo que Cristina busque un lugar de candidato. Nosotros tenemos un claro eje que es la posición de Cristina. La veo candidata. Cristina, en realidad era una pareja presidencial. Era una mínima condición para tomar decisiones. El liderazgo de la expresidenta es un liderazgo que tiene un piso alto y un techo bajo. Su presencia no permitiría de ninguna manera la creación de un frente con mayoría peronista que detuviera chance. Cristina sigue siendo su jefa política. Sigue siendo una gran líder que ha liderado en el país y sigue siendo una gran líder para el peronismo. Yo creo que si hoy la Argentina no estalla en mil pedazos es porque tiene una esperanza. Y esa esperanza es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con Cristina en el futuro o sin Cristina? Nosotros estamos fundamentalmente pensando en Tubey, en Maza, en los gobernadores. Yo creo. Seguís inmencionando. Este tiempo requiere de nuevo liderazgo. No se puede poner vino nuevo en vasitas viejas. ¿Se va a estar diferenciando el peronismo del kirchnerismo? Acá veo que se trata de construir una alternativa. Con Cristina tenemos muchas diferencias. Yo creo que nuestro pueblo va a pedir que Cristina vuelva a ser candidata porque es la única dirigente política que no tiene jefe. Cristina va a ser la que va a armar la más amplia coalición dentro del propio peronismo. Por lo tanto, si fuera quien lo decidió, por supuesto, es que tiene que ser candidata. Bueno, ¿cómo viene la cosa? ¿Candidata finalmente sí o no? Bueno, tendrá que decidir lo que plantea Margarita Stolbizer, que la sociedad y la justicia tendrían que ser muy rápida. Pareciera que para un sector de la población es un tema menor las acusaciones y las 220 pruebas que hay en el trabajo que hicieron dos fiscales. Cristina tendrá que después definir. ¿Irá la provincia de Buenos Aires a repartir con otros candidatos y sacar menos del 54%? ¿Irá por su provincia de Santa Cruz, donde podría tener un número más amplio, o no irá por ninguno y tratará de sacarse de encima las tremendas causas que hoy tiene encima? Porque vos podés discutir el dólar futuro, vos podés discutir otras causas menores, pero la de asociación ilícita y el palazo de corrupción que tenés encima, te lo tenés que sacar. No alcanza con la bomba, ¿eh? Sí. Tiene todo claro. Bueno, que para Stolbizer sea un problema severo, Cristina, y sí, para la oposición en general. Y es muy honesta. Es verísimo. Ahí, ve, te interrumpen. No, porque es honesta. Si no está el delfín, estás vos, Bill. Stolbizer es honesta. Es una cosa increíble. No puedo hablar. Es honesta. Mi perspectiva es que efectivamente, no sé que la Argentina si va a ser candidata o no, pero que el liderazgo de Cristina no se discute en línea general ni los medios lo discuten. Tiene una presencia en términos de medios y de inserción en la discusión político-electoral que muestra un liderazgo que está absolutamente vivo. En términos electorales, todos los estudios muestran que tiene un volumen electoral muy amplio, un piso electoral de 30 puntos que la convierte en muy competitiva a poco que ella decida, yo no sé si lo va a hacer, pero a poco que ella decida ser candidata. Perdón la interrupción. Y organiza el universo del peronismo de manera muy activa. Nada electoralmente activo del peronismo y el Frente para la Victoria está por debajo, por afuera del liderazgo de Cristina Kirchner. Luego yo no sé lo que va a hacer ahora. Las causas. Ahora. Las causas. Son menores. Las causas. Esbirauta, vos tenés que reconocer que hay una intencionalidad manifiesta para demeritar al liderazgo de Cristina. A nivel de medios, a nivel judicial, porque si fuera por las causas y por el demérito judicial, tendríamos que involucrar a otra figura también en buena parte del oficialismo. No hay en la historia de este país un gobierno que tenga tantos funcionarios, comenzando, tantos funcionarios sospechados de corrupción y con causas como este gobierno. Pero perdoname. Yo creo que vos estás confundiendo situación judicial con una estrategia de demigrarla políticamente a Cristina. El hecho de que estamos preocupados llama la atención. Yo creo que es un liderazgo muy activo y la preocupación de ustedes lo muestra. Yo creo que lamentablemente, pero muy lamentablemente, con todo el dolor lo digo, cada día que pasa que el gobierno no puede dar una respuesta concreta a los problemas de la gente que son diarios, y cada vez aumentan más, como va a ser el aumento de la nafta, el aumento de los precios, todo lo que vamos a vivir, el aumento del 400% del agua, que la gente está desesperada porque vive una sola persona y no se la miden y le cobran. Cada día que pasa suben las acciones de Cristina. Porque a la gente no le importa que roben, porque la gente que piensa, perdoname, pero gravísimo, la gente que piensa, robaron los de antes y los de ahora también roban. Y esto es a mí lo que me importa, es vivir mejor. Lo que me importa es vivir bien. Y hace unos meses yo vivía mejor que ahora. Es lamentable lo que te digo, Santiago, porque vos sabés que evidentemente yo no estoy con esa política para nada. A mí hay algo que preocupa profundamente, que tiene que ver con el gobierno anterior, casi 30% de pobreza. Siempre veo lo mismo. Este gobierno casi 34% ahora. Estamos los argentinos destinados a 29 o 34%, pero a no hacernos cargo de que tenemos que hay gente que verdaderamente está pasando muy mal. ¿Alguien va a poder revertir y bajar esa cifra en algún momento? ¿O estamos destinados a esto? Si la gente está de vacaciones, no. Si la gente se va de vacaciones, no. A ver, Argentina está en una situación muy complicada. Lo estaba en el gobierno anterior y no lo asumió. Hablaban de los subtes hace un rato. La diferencia entre lo que vale una ficha y el subsidio que paga el Estado. Argentina es un Estado subsidiador que no lo puede ser. Vive una fiesta de costos. Tiene ciertos ingresos en algunos sectores de su sociedad que no estaban de acuerdo a lo que realmente es la realidad. Es decir, Argentina es un país, para resumir, mucho más pobre de lo que todos creemos que son. La clase media es más pobre de lo que crees que es. La clase baja es más pobre de lo que crees. Y los ricos viven una fiesta que la vivieron muy bien también en el gobierno anterior. Y la viven en este porque han sido los licenciatarios de la obra pública. La clase media alta la pasó bárbaro. Hay muchos tipos pymes que protestaban contra Cristina, pero se llevaron concesiones de todo tipo. Es decir, este país no vive en la realidad. Esto responde un poco a lo que vos estás diciendo, porque cuando vos no vivís en la realidad, no estás ajustando una política distributiva, no tenés idea en realidad de cuánto es lo que gana cada uno, porque hay un Estado que saca de un lado y te subsidia donde hace falta. Entonces nunca sabemos exactamente cuánta es la verdadera riqueza del país, cuánto gana cada uno, cuánto se merece ganar cada uno. La meritocracia la borramos del mapa hace 20 años del sistema argentino y caemos en la situación en la que estamos hoy. Hoy, a tu pregunta inicial, si Cristina puede ser candidata o no, no sé, el sistema electoral está en laxo en Argentina. ¿Qué es posible que Cristina pueda ser candidata? Porque acá hay gente que está recontra procesada y embargada que ha sido candidata ya. Entonces no sería nada raro que Cristina, que hoy casi no puede ni disponer de su pensión porque está totalmente embargada en sus activos, llegue a ser candidata porque la ley no se lo prohíbe. Esto es el primer punto. El segundo punto es que me gustaría contestar. Ahora, si Cristina va a ser o no candidata y si el peronismo la quiera Cristina como líder y no, ya sé que con esto me van a empezar a protestar mucho. Eso, la verdad, que hoy va a depender del kirchnerismo, de ese 30%, que es cierto que existe, como dice Artemio, que es por eso que Alberto Fernández se fue a pasar Año Nuevo con Milagro Sala, por ese 30%, porque si no nadie lo lleva a matarse de calor en Salta a pasar Año Nuevo. Porque es un oportunista. Porque es un oportunista. Un oportunista. El troco cabal. Ahora, la idea más del frente renovado. Perdón, quiero terminar con el frente renovado. ¡La burlía! Termino con esto y me voy. Ahora, yo hago periodismo político y tengo que hablar en general con todos. Pregúntenle a cada gobernador, a cada senador, a cada dirigente del resto de la Argentina si la quiere volver a tener, Cristina, como jefa. Ese es el tema, Santiago. Me parece que Margarita está planteando algo que es central, que es cómo la sociedad, ante un caso, tiene muchísimas causas, pero tiene una que es emblemática, dos que son emblemáticas, es los sauces y ote sur. Porque lo que pone en cuestión es que vos, presidenta, le das las obras permanentemente a unos tipos, esos tipos te alquilan los bienes a vos. Esa parece lo demás que es peor que lo que acabo de decir. Pero, ¿cómo puede ser que a esa persona la podamos tener de vuelta de candidata? Y esta discusión es la misma que se dio el año pasado cuando se votó en contra, en contra de Scioli, en contra de Macri. Es una Argentina que decide de manera rara. Y entonces resulta que nos asombramos porque tiene el 25 o el 30. Dice Artemio, yo he visto el 25. No, de acá el periodista político dijo el 30. Margarita está cuestionando esto, que como sociedad el cambio se tiene que producir. Hay que decirle, ciclo cumplido, responde en la justicia. Hay que buscar los fueros, porque además uno tiene la impresión de que está buscando los fueros para zafar. Terminala con esto, ocupate eso, pasa la historia como... La historia te juzgue, pero pasa. Y dejá que la Argentina evolucione. Yo creo que la mejor manera de acabar con esta discusión es que Cristina se presente candidata y a ver cuántos la votan, porque también le va a servir para los gobernantes para tomar un rumbo y ver que esta sociedad subsidiada de empleados públicos que se reniega a hacer cualquier ajuste, pero quiere vivir mejor. Y hoy tenemos salarios de menos de 8 mil pesos. No sé hasta qué nivel de pobreza tenemos que tocar. Salario que paga el sector privado que vos defendés. Porque vos hablas del salario de 8 mil pesos como si lo pagara San Roque. Lo pagan las empresas que vos defendés. Sí, como vos te pagaban las empresas con mi plata para mentir y decir que ganabas Firmus en la capital. Vos decís siempre... Dejame hablar, dejame hablar, dejame hablar, dejame hablar si es enviado por el Estado. El único salario que haya crecido es el del sector público en este país. Habla de un problema sistémico. No es verdad, el único salario no. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, pero no, estábando yo. ¿Qué les tiene en un país que les está en la cabeza de ustedes dos? Perdónenme. A él le he pagado mucho por las encuestas a través de mi aspecto para que diga que firme esa biota. De calificación a Domi, no, porque eres un trabajador de la primera hora. La marcha peronista se inspiró en Beldi. No, seguro que no. Sería un insulto que se inspirara en él. Por favor, repetémonos. No, digo que sería bueno que se presente Cristina para saber cómo estamos los argentinos. Que el gobierno lo sepa, que lo sepa la oposición, que lo sepa el peronismo, que lo sepa el kirchnerismo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no se ha hecho nada. Esto que estamos viendo hoy, cuando uno ve el presupuesto, es kirchnerismo con tarifas más altas. No nos engañemos. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, más allá, si no está condenada, que se presente, por el amor de Dios. Yo lo pido. Sí, a ver, Grave. No, yo creo que Sergio decía recién que la Argentina vota en forma rara. La Argentina no vota de ninguna manera en forma rara. Siempre ha votado por lo que le pasa en el bolsillo. Exactamente. Nunca, nunca vota por una cuestión moral o una cuestión principista. Vota por lo que le pasa en el bolsillo. Y al kirchnerismo lo castigó, y al kirchnerismo lo castigó porque económicamente en los últimos años le fue bien. Porque las denuncias de corrupción vienen desde el año 2006, con escasca. Y había un montón de denuncias de corrupción en el 2011. Ya estaban todas las denuncias que había llevado adelante Lilita Garrió, entre otras fuerzas políticas. Y le dieron el 54% de los votos con la Argentina. Déjame terminar. Como lo dijo Bill Clinton, es la economía. El argentino acá se pone una venda. Cuando le va bien económicamente, mira, y no le importa lo que haga el gobernante. Y hay que terminar con esa realidad, hay que terminarla. Pero esa es la realidad concreta. Déjame decir algo. Una última cuestión que tiene que ver con lo que Santiago planteaba. El caso de Cristina, candidata, sí o no. Me parece que Solá lo resumía muy bien. Cristina debe ser la figura con el piso más alto que hoy tiene el peronismo. Pero también tiene un techo importante. Y la encrucijada que tiene, el peronismo, se la presenta desde ese lugar. ¿Ves que no tiene mucho más candidatos? No tiene mucho más. No tiene mucho más. No, no, no. La gente no siempre votó por la economía. No siempre. Siempre puso ese indicador en su mente, pero tuvo otros. En el 83 tuvo otros definitivamente. No, bueno, tuvo otro. Y el año pasado tuvo otro. Y el año pasado tuvo otro. Porque si no, no se explica por qué Scioli estuvo ahí de ganar. Porque económicamente... No, porque había un ciclo cumplido de un gobierno autoritario que además económicamente fallaba, pero que había hartado. Había muchas razones de hartazgo y además económicamente no andaba. Pero es una complejidad que tiene que ver en la última elección más con la negativa del otro. Se votó contra Macri y contra Scioli. Barrió, controlo, los otros candidatos que planteaban otras cosas. Esta fue la situación. Perdón. Entonces es distinta a la votación de Menem, la primera de Menem, la segunda de Menem, la de la alianza. Es más cómodo. Sí, es más cómodo. Perdón, el tema es el peronismo. ¿Qué ha generado el peronismo desde que se fueron los K? ¿Cuál es el líder, digamos? Uno se ve que se pasea por Punta del Este con la suegra y con la Macedo. Ese es el dirigente que atrapa multitudes, que es la alternativa para el peronismo, ¿no? No, entonces Cristina queda sola. El partido lo está jugando sola en el peronismo. Pero perdón, no pongas en esa orilla a gloria a todo el mundo. Porque hay mucha gente que está en la Argentina y no te cuesta un moral, ¿viste? No piensan vos. Entonces yo digo, los peronistas lo que se van a hacer, se van a juntar detrás de la figura que tenga más posibilidades. Pero la gente no vota. Sí, no. Pablo, ¿me dejas hablar? Sí, pero me dejas hablar. Me des olvidar lo que tengo que contestar después. Pero me dejas hablar. Tan complejo lo que está pensando. Está grande, ya sí. A ver. Se olvida. Por favor, se olvida ya. No, es que es tan complejo. El peronismo. Agarrá un chico de 22 años, el peronismo. El puerto de un bledo, vota al candidato que le gusta. Bueno, deja terminar. Hay mucha gente que tiene moral. Hay gente que vio a López, que vio a Jaime, que vio la cata fuerte de Florencia. No ha tirado, por ejemplo, Domínguez. Chorros. Vasija vieja es Cristina. Nosotros necesitamos lo nuevo. Dijo Domínguez que perdió la elección de la provincia de Buenos Aires. Tomar la Biblia. Entonces, evidentemente, no ha salido un referente comprometido que tenga otro discurso que pueda llegar a enamorar. Entonces, hay que votar a los que están bajo sospecha. Hay mucha gente, Gloria, en la Argentina. Sos un personaje, Pablo. ¿Cómo te vas a decir eso a mí? Hay mucha gente. Porque vos hablas del peronismo, como Carlos. Y yo creo que la sociedad es cambiada. La gente no vota el peronismo, el radicalismo. La gente vota lo que siente y lo que huele. Y ¿sabés qué me gustaría? Que vote lo institucional. No lo que plantea Cartemio como que importa un bledo. La gente vio a los hijos de Baez contando guita, cagándose los ojos. La gente vio a López robando guita, como loco. La gente ve a Milagro Sala. La gente ve la caja de seguridad de los Kirchner, que no le dan los números. La gente lo puede. Es lo que vive en su casa. A ver, por fin. A ver, por fin. A ver, a ver, a ver, a ver, es lo que vive la casa. No sirve el país, entonces. Yo creo que... Me acabo de aludir. Es cierto que vio todo eso, pero la gente no vio a muchos otros, que son los que se han afanado el país. Claro. Nosotros tenemos acá un problema. Que se han... Que se han afanado y se siguen. Ah, por eso. ¿Quién es el candidato hoy? ¿Quiénes son los candidatos fuertes? Nombrame cinco nombres fuertes. Nosotros desde la izquierda estamos trabajando para que haya un candidato único de la izquierda. ¿Y en la izquierda quién es por eso? Hay muchos. ¿Quién es? Bueno, bueno, nosotros proponemos una interna para resolverlo, porque no nos vamos a poner de acuerdo en una mesa. Pero hay un mecanismo que son las internas. ¿Quién puede ser? Nosotros planteamos eso. Porque nosotros estamos convencidos de que el sistema político que salió de la dictadura a hoy, que tenía como base el bipartidismo, ha demostrado que ha fracasado completamente. Yo creo que hoy ya los partidos como los conocemos... O sea, el socialismo, que eso es lo bueno. Yo creo... Yo creo... El socialismo es la hora del socialismo. Mirá, nosotros nunca gobernó la izquierda de este país. Somos los únicos que no hemos gobernado. Han gobernado radicales, peronistas. Todos, la corrupción, ¿quieren hablar de corrupción? Todos los gobiernos, Menem, Te la Rúa, todos han estado cruzados por corrupción. Porque la corrupción es intrínseca a este sistema. Es verdad, también es. Entonces, tenemos que discutir... Pero, ¿a dónde vamos? El problema es a dónde vamos. Pero bueno, nosotros tenemos una salida. ¿Pero cuál es la salida? La salida nuestra es cambiar de raíz este sistema. Nosotros, por ejemplo... Pero eso es abracción. No, no es una abracción. Concretamente, ¿cuál es? Para discutir lo que discutimos recién del SUMTE, nosotros estaríamos apatadas a una empresa que ha estafado, pondríamos el SUMTE bajo control social y estatal, porque creemos que es una salida. Todo en manos de Segovia. Segovia, el presidente. En manos de Segovia. Néstor Segovia, el presidente de Metrovía. ¿Y cuál es el problema que sea, Néstor Segovia, un trabajador presidente? ¿Cuál es el problema? No, no, ningún problema. Porque acá no gobiernan los empresarios y se afanan todos. Perdóname. Acá dirigen los privados. Y estamos como estamos. ¿Qué problema hay que un trabajador sea? A vos se te cae la media. Ningún problema. Bueno, yo trabajo para que algún día en este país haya un trabajador sentado, porque estoy convencido que no va a afanar, como van a afanar los radicales, los peronistas y todos los empresarios. ¡Alguna! No querés con los centros de estudiantes también. No te hagás que orinarse a Guavendita. Por favor. Disculpame. Por favor. Les haré un culito de goberna. Disculpame. En pequeña escala porque son pocos. Esos dos. Pero no lo metan a todos. No soy peronista y no soy peronista y no te lo voy a aceptar. Y no te lo voy a aceptar. Y no te lo voy a aceptar. No soy peronista y no lo voy a aceptar los radicales que no robaron. Entonces no seas un totalitario. No seas un totalitario. No seas un totalitario. No seas un totalitario. Dijo, chicos, se acaban pequeñas empresas. Para un minuto. Contradicción. Por favor. ¿Cuál es la contradicción principal? Vos le tocás el gen peronista y lo metés en una bolsa que no le gusta. Yo pensé y tenía la esperanza y la gracia de que el fin justifica los medios se había terminado con los militares. Es decir, que otra de las cosas que los argentinos habíamos enterrado era el fin justifica los medios. Y veo que no. Y veo que somos una sociedad egoísta que, como decía antes él, si tenemos dos pesos en el bolsillo, no importa cómo nos dieron esa plata. ¿Qué más necesitamos ver? Cristina se quiere presentar que se presente. Tiene todo el derecho que se presente. Ahora digo, el que le vaya a poner el voto. Todo lo que se está diciendo. Falta que termine la justicia de decir culpable o inocente. Que sabemos para dónde va a ir. Porque lo que sobran son pruebas. Es la lentitud argentina de la justicia. Bueno, es lo que tenemos. Pero a mí me dolería mucho si la gente, humilde, medio o no, le vuelve a dar un voto. Porque entonces, ¿cuándo vamos a solucionar algo? Sí, a mí me parece también que hay un punto que no hay que perder de vista, que también la candidatura de Cristina es funcional al gobierno. Eso es un dato incontrastable. La verdad que la candidatura y la aparición pública de Cristina ha despejado toda la presencia de los hechos delictivos que están funcionando en la justicia con una candidatura. Y eso le permite al gobierno contraponer dos realidades que en realidad lo que nosotros tenemos que tratar es construir algo distinto. Porque es evidente que hay un proceso que está siendo agotado, como lo dijo Felipe Solá, como lo dijo Julián Dominga. Hay una cantidad de funcionarios del gobierno anterior que han planteado que esto está agotado. Y se necesita lo que señala Margarita. Acá, como sociedad, tenemos también que dar un mensaje. Porque es absolutamente necesario para dar vuelta una página que no se puede volver a repetir los hechos que están a ojos vistas que ha habido durante todo este proceso. No solo en términos de hechos que están desarrollándose en la justicia, sino también en términos de fracaso, de la herencia, del nivel de pobreza, del clientelismo. Es una serie de... Puedo... Hay varias cosas acá, pero le quiero decir a Bodar, como le dije a Peña, a Milcedes Peña, que primero en el gobierno, la dictadura, en muchos casos del proletariado y de los trabajadores, no solo no garantiza la igualdad y una sociedad mejor, sino que se establecen capas de funcionarios, trabajadores corruptos y una burguesía descomunal que solo la conocemos en su fracaso, sino el mundo sería otro. Punto número uno. Dos, me parece que Cristina tiene un... Además del derecho de ir a elecciones, sí tiene un piso, y que hay que reconocerlo, de gente, de jóvenes, como Diego Brancatelli, o el señor Artemio López. Bueno, yo soy más joven que Brancatelli, pero bueno. Un momento. Artemio Cruz. La van a votar por varias razones. Primero porque la quieren, pero segundo también porque se ha establecido que ella... ...es el modelo del antimacrismo en ese sentido. Hay muchas redes sociales que los perfiles son la persona, Cristina, y de fondo, Ebe de Bonafini. Y eso es un sentimiento, nos guste o no. Ahora bien, Cristina forma parte, y esto hay que esperar a que la justicia, y presionar de unos casi 10 funcionarios de su gobierno que están procesados y deben ir a juicio. ¿Le guste o no al señor Artemio López? Sí, o sí, porque hay enormes pruebas de que fue un gobierno sistemáticamente... Yo me quedo con lo que dijo usted, efectivamente tiene un piso muy alto, hay un vínculo... No dice alto, dice un piso fanático. Bueno, lo han dicho acá, 30 puntos, no sé cuánto quiere que tenga de piso. Es un piso real, Artemio. Estamos hablando de un piso, es un piso de Barrio Norte, eso, 30 puntos para arrancar. Sí, hay que respetarlo. Hoy se conocieron los datos de la ciudad de Buenos Aires, un instituto que no lo vamos a sospechar de populista. Es el instituto del gobierno de la RETA. Oh no, Campolongo, no se puede discutir. Mirá, están operando para mantenerlo en el caminete. Inflación, inflación. 42 puntos anual. ¿Cuánto recompuso el salario el 30% de la población más pobre de la ciudad de Buenos Aires? En promedio, con una inflación de 42 puntos, 24. Perdió 18 puntos de ingreso en solo un año. Eso, un poco avalando la posición de por qué la gente confronta y lo que decía Gloria. Y va a pensar, ¿cómo estaba yo en el 2015? ¿Cómo estoy yo ahora que tengo que ir a elegir un nuevo mandato? 29% de pobre. Esa pregunta está envenenada. La hizo Cristina cuando se fue. Para gente necia, para gente necia que trabaja en los medios de comunicación y que con solo leer la causa se da cuenta de todo. Y que lo ignora porque o tiene un fanatismo, o tiene un grado de complicidad, o se venía dando datos del... Punto número uno. De que hemos de la de... Perdón. De necios o de gente con características cercanas a la corrupción o con gente que se ha beneficiado y no puede vivir apartado de eso. Punto número dos. Quien no cree en esa parte, crea en la otra. 29,4 de pobre. ¿De qué me hablas? ¿De qué me estás hablando ahora? 29,4 de pobre, sartén. Disculpa. ¿Qué me hablas? El problema no lo solucionan de vacaciones. Parece una crítica muy severa al macrismo, pero creo que tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la violencia laboral, con los del metro que paran sorpresivamente. Una sociedad que explota, que apenas se enciende un fósforo explota. Pero por eso digo que los funcionarios tienen que encarar los problemas y tienen que estar en sus funciones. ¿Entendés? Que no hay tiempo. Ya no hay más tiempo. Porque si no, la vamos a tener que estirar otra vez. Que es lo peor que nos puede pasar. Y hay otro tema que quiero aclarar, que es el tema que está ausente de estas discusiones. Se habla de los políticos corruptos. ¿Y quiénes corrompieron? Los empresarios. Y ellos quedan afuera de esta discusión. Y así como Obedrech está en prisión en Brasil, que es uno de los principales empresarios y constructores, acá hay muchos que deberían estar en juicio. Sí, pero es la misma responsabilidad. Por eso usted ha funcionado. La verdad que yo he hecho varias campañas y me hubiera encantado que se hablara tanto de una eventual candidata que no va a ser o que sí va a ser, qué sé yo. Porque la verdad que estamos hablando y hablando y hablando de algo que no es mi preocupación. Mi preocupación es qué va a pasar con Argentina que viene, qué va a pasar con el mundo que viene. En el peronismo yo quisiera que hubiera interna para saber quién es el candidato. Para saber quién realmente... ¿Quién crees vos que es el candidato o quién es tu candidato hoy? Y todavía a mí los que están realmente conduciendo el peronismo no me representan porque yo no los voté ni los elegí. Entonces yo creo que habría que esperar un poco y llamar a una interna como hubo en el 88, que es un voto directo, distrito único, elegimos un candidato y se terminó el problema nuestro. Y por otro lado, no podemos pensar nosotros, porque no nos votan a nosotros, los demás son malos. Yo creo que la democracia tiene que ir construyendo de a poco, nada más que 30 años de democracia llevamos, porque no sé con qué nos comparamos. Estamos hablando de la imputabilidad de los menores. Inglaterra, que tiene 800 años de sistema, castiga el delito y no le da. Quiere decir que un menor puede ser condenado a cadena perpetua. Entonces yo digo, empecemos a pensar de que démosle tiempo al sistema, sigamos trabajando para las cosas mejores. No creamos que porque los otros no nos siguen son malos, tampoco creamos que los que están son los mejores. Yo quiero elegir, en el peronismo quiero elegir. Quiero votar en septiembre, quiero votar el año que viene, quiero votar dentro de cuatro años. Igual Alberto, me parece que tenemos, obviamente, y después de los números que se conocieron, porque ahora escuchan a muchos hablar de inflación, de todo, cosas que antes ni se tomaban registros, pero somos un país pobre, somos un país pobre, y acá lo que hay que tratar es ese número, tenemos que bajar ese índice, porque hay gente que la sigue pasando cada vez peor. Pero no somos un país pobre, somos un país, disculpame, empobrecido por un montón de razones. Tenemos, hemos tenido la cosecha más alta de la historia, los precios más altos de la historia. ¿Qué logramos con eso? Bueno, creamos un montón de subsidios, un montón de subsidios, que hizo que mucha gente pudiera viajar gratis casi, pudiera tener luz, pudiera tener esto, pudiera tener esto, no trabajara, bueno, eso tendría que modificar el tiempo o un gobierno. Pero no podemos decir que somos un país, no somos un país pobre, somos un país mal administrado, no somos subdesarrollados. Es un país rico con gente pobre. Sí, con 34% de pobreza. Pero 3 millones de kilómetros cuadrados para 45 millones de habitantes en Corea del Sur. Corea del Sur tiene 100.000 kilómetros cuadrados, viven 42 millones de coreanos, la misma superficie de Catamarca. Pero la plata no le llega. Pero son las disciplinas sociales, las disciplinas sociales. Con ese discurso de que somos, es cierto, las riquezas naturales las tenemos, no le meten un sistema que falla, porque es sumamente rico el país, y cohesen con esto de que no se produce, acá no se produce, no se trabaja. Habla de la distribución, escúchame, ahora tenemos el tema del campo, ahora dijeron el tema de las mineras, no, le bajamos la retención a las mineras porque estamos favoreciendo a los capitales extranjeros que se llevan la minería, y no es verdad. Lo que tenemos es que nosotros mejorar los sistemas de control sobre lo que estamos haciendo, y no impedir que la gente pueda trabajar para producir. Un dato para que el que esté escuchando no se equivoque. Sí, 25 o 30% son, yo he visto encuestas, si presenta una candidatura en la provincia de Buenos Aires, y esta es una elección legislativa, digo para que no se ilusionen, Cristina no tiene 30% de imagen para ser candidata a Presidenta de Vuelta. Cristina tiene 25 o 30, si se presenta a una candidatura en la provincia de Buenos Aires, y esta es una elección legislativa donde la gente vota absolutamente distinto, y muchas veces con mucha más irresponsabilidad o tranquilidad que para una presidencialidad. No hay que preocupar, ni siquiera decidió que va a ser candidata, no, no. Pero la hipótesis que publicamos dice eso. Tiene una gran preocupación, lo que dijo Alberto Coan, nadie vio nunca hablar tanto de una candidata que ni siquiera se sabe si va a estar. Artemio, yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted del robo durante la década K? ¿Qué pregunta es esa? No entiendo. Sí, ¿qué opina de lo que se ha robado? Hay pruebas. No, no, acá no hay ninguna... La justicia no se ha despedido en ningún caso, salvo los que efectivamente están en curso. Yo no me voy a opinar sobre el curso. Tengo mi percepción sobre cómo está obrando la justicia. ¿Usted no cree que se robó? No, yo lo que digo es que no tengo ningún tipo de elemento para darle respuesta a su pregunta, porque no tengo efectivamente ninguna respuesta por parte de la justicia, que a mi juicio hoy está actuando de una manera bastante anómala, porque está persiguiendo a un sector de una manera muy notable y ha descuidado poner la vara y la... No, cuando el kirchnerismo dice que se robaba durante el menemismo, ¿usted cree que se robaba durante el menemismo? Le pregunto. No me pareció reformular... ¿Menem robaba? ¿El gobierno de Menem robaba? Hay casos donde se probó que hubo corrupción y están sancionados. No le puedo responder. O sea, ellos lo tienen que responder pertinentemente la justicia... Igual, indudablemente, ese 33-34 de pobreza tiene que ver ampliamente con el nivel de corrupción que hemos tenido, no del gobierno anterior solamente, hasta acá del 83-34, digamos, gobierno más, gobierno menos. Bueno, vamos del otro lado. El 20% de la Argentina concentra el 50% de la riqueza. Un minuto, sí, por favor. Están los pobres y algunos muy ricos. Bueno, a mí me... no sé si puede llegar a existir algún político que no haga exclusión, que lleve una política que sea para todos, porque en realidad, más allá de quién se vaya a presentar, yo creo que uno de los grandes males que está teniendo la Argentina es voy a hacer política para unos, dejando a un lado a otros, ¿no? Esto ha sido siempre así. Y en realidad, lo que realmente necesitamos es que gobierne alguien donde se ponga a disposición esa persona para todo el pueblo. Entonces, sean las políticas inclusivas, que en la realidad estemos todos incluidos ahí. Yo lo que veo en la Argentina es que hoy no hay políticas donde estamos todos incluidos. Se hacen políticas para unos, dejándose de lado a otros. Y esto trae, nuevamente, además de la famosa grieta, trae enorme violencia. Enorme violencia. Mirá, el sistema de pobreza es parte del sistema político. Es decir, nadie quiere cambiar eso porque así se ganan las elecciones. Las provincias, por ejemplo, que son ingobernables, que son feudos, que hace 20 años tiene el mismo gobernador, se basan en la pobreza. Son cada vez más pobres, pero cada vez más empleados públicos, entonces tienen una dependencia directa del gobernador. Y quiero cerrar con una frase. A mí no me preocupa que me gobierne Cristina. Me preocupa que la voten. A ver, hace un punto que me quiero poner un... Me corté el dedo con una hoja. ¿Vos podés creer? Con el filo de la hoja. Se puede ser tan... Ení, te pongo... Ahí está, ahí está. Ahí está. No, hice así con la hoja, me rangé el dedo, escuchá. ¿Qué pasa con la hoja? Bueno, sí, disculpe, padre, por favor. Yo creo que es una frase hecha, pero es real, y es que la corrupción mata. Mata en Cromañón, mata en la tragedia ferroviaria de Once, pero mata de hambre y mata de exclusión, la violencia, la inseguridad. Es fruto de la corrupción. Y eso está íntimamente ligado a la justicia. Entonces, el problema de fondo es que la justicia tiene que funcionar. Absolutamente. La justicia lenta no es justicia. Porque si hay tantas causas, a tantos políticos que duran 20 años o no sé cuántos años, y nunca terminan en condena, entonces no nos queda otra que tener candidatos procesados. Y eso es un horror. O sea, no debería pasar. Porque si la justicia funcionara con sus ritmos, con ritmos normales, normales, no pasaría esto. Lo que pasa es que, claro, entonces tampoco puedes tener a una persona 20 años inactiva en su vida porque la justicia no se expide. Entonces yo creo que el tema de fondo es que justicia lenta no es justicia. Ahora, somos todos espectadores de un escenario muy particular para las próximas elecciones, porque se barajan cada nombre. Muchos decís, otra vez, todo el tiempo acá hablamos de cuándo va a haber renovación en la política. Más allá de esa gente histórica como vos, Campo, que vale mucho la pena. No es una cuestión de edad, sí, creo que de honestidad, como decía el padre. Pero la renovación es la cámpora. La renovación es la cámpora. Que los chicos nacieron con un sueldo así enorme en el bolsillo y así empezaron a hacer política. Se pensaba que iba a ser la renovación. Jóvenes. Los sectores militantes de la cámpora y otras organizaciones juveniles, mientras nosotros acá discutimos el sexo de Los Ángeles, están comprometidos con la gente que está inundada. Los que nunca llegan. No es real. No estigmaticen así, porque así empezó un discurso que terminó en una situación muy crítica en Argentina. Usted tiene edad para rememorar lo que sucedió cuando se estigmatiza un sector de la sociedad, sobre todo si no jóvenes. Hay gente de la cámpora que llegó a ocupar puestos políticos. Me parece un abuso de la... Usted está abusando de la posibilidad que le da un medio... Claro, lo puede decir de la juventud del PRO también. Usaban todos los elementos del Estado con la sombrilla y todo. Seamos equitativos y yo en algo, el concepto comparto. No estigmaticemos a la juventud. No, a la juventud... Porque no todos los de la cámpora son delincuentes y conchavados. No todos los del PRO son delincuentes y conchavados. Yo estoy diciendo de los dirigentes... Yo estoy hablando de la cámpora. La cámpora, los dirigentes, los que llegaron a puestos estratégicos, los que nacieron como jóvenes, que no se los conocía y empezaron a ocupar puestos en distintos lugares... ¿Por qué no quedas con eso? Nombrarlos con nombre y apellido. Es que nacieron como la cámpora. Después empezaron... No, no, no. ¿Qué estás hablando de Pedro? ¿De qué estás hablando? De cualquiera de ellos. De cualquiera de ellos. De cualquiera de ellos. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, que a mí me tocó por mi trabajo vivir de cerca como muchos dirigentes de la cámpora contrataban barrabrabas para conseguir determinados beneficios. Que ha sido una de las cuestiones más escandalosas que ocurrió en la Argentina. Barrabá, que se sabe, además que manejan territorio de narcotráfico. Con lo cual, estás negociando directamente con narcotraficantes. Ese es... Es un error eso, ¿no? Es un error. Es un delito. Usar el genérico para... No es un error. Pero discúlpame. Yo no estoy defendiendo eso. Yo digo, no se puede utilizar el genérico para estigmatizar a un sector de la población. En la quinta vez que se está estigmatizando a la sociedad. El segundo punto... El segundo punto... A mí me llama la atención. ¿Cómo estos jóvenes que se han metido en serio en política? La verdad es que uno dice, qué bueno que un montón de gente se meta en política. O sea, sigan defendiendo algunas cuestiones que saltan a la vista de todos en materia de corrupción. Y hasta te diría, en materia de moralidad. Cuando yo veo en la causa Otesur que el 88% de la facturación de los hoteles de la familia Kirchner iban a empresas del señor Baez y a empresas del señor López, me pregunto, ¿desde qué lugar vos podés seguir defendiendo ese proyecto? Bueno, lo defienden porque efectivamente no comparten tu visión. No, no, para vos está bien. Para vos está bien. Los que llenaban los patios de la Casa Rosada. ¿Pero cómo no van a creer que la cinta es la factura? Es la esencia de la divergencia de Modelo. Los que llenaban los patios de la Casa Rosada y decían que la tocan a Cristina. Pero escribió, ¿por qué no puedo alquilarle yo a un empresario? Lo dijo, ¿por qué no se lo puedo alquilarle yo a un empresario? Que todo se distrae. Dice, eso no lo dijo. A que la justicia lo pruebe. ¿Qué pruebe es qué? Se lo alquiló a los contratistas que les pagaba a ella millones. No hay más para hablar. Lo dijo ella, ¿por qué no le puedo alquilar? Lo escribió. Vos sos abogado yo. Escuchame, escuchame. Pero está en la pastura del juicio. Escuchá lo que te digo. Lo escribió, dijo, ¿por qué no le puedo alquilar yo a un empresario? ¿Por qué no le puedo alquilar? Ya está. Lo aceptamos, porque tenemos una moralidad baja. Lo aceptamos. Le puede alquilar por millones. Se lo puede alquilar. Y siga adelante de pruebas políticos. Es como lo de Menem. Que vendió a la Argentina y resulta que no pasó nada. Por favor. Y perdóname. Después votó el 25% de la Argentina. Perdón, Santiago. Por favor, por favor, por favor. Yo no entiendo. La gente que votó a menos. Yo acepto que la gente que votó a menos. Pero te quiero decir que también no tuvo un liderazgo. Porque votó a menos. Y reventó a la Argentina. Quiere que desaparezca. Un minuto. Se dijo... Está todo cortado, muchachos. Abrevaya dijo una frase que me gustó, que tenemos la moralidad baja. ¿Usted dijo eso? La moral baja. ¿Aceptamos cualquier cosa? Por favor. Buenas noches. Gracias. También. Hay una cosita que nosotros tenemos que ser conscientes. Lo que dice Margarita y un montón del arco opositor respecto de Cristina. Subestima la capacidad del pueblo de elegir. Hay dos instancias que van a pasar. Primero, la que va a pasar adentro del peronismo. O de un partido de extracción popular. Hay un segmento importante del electorado argentino que busca a Cristina y está buscando una propuesta popular que contemple sus expectativas. Eso lo va a resolver el peronismo en una primaria. donde, si Cristina es candidata, va a estar. Pero también va a estar Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Julián Domínguez, todos los candidatos que en las provincias se están moviendo. Cuando uno quiere quitarle perspectivas electorales a un sector de esos, está negando la posibilidad de que tengan lo que la Constitución los consagra. Porque ninguno está condenado... ¿Vos querés no dice eso? Sí, dice que se presenta. Víctor Wieser dice que ante las evidencias que hay en contra de lo que se ha investigado sobre Cristina Kirchner, es llamativo que lo tomemos como un tema menor como sociedad. Eso dice. Pero usted, pero está bien. No es un ideal. ¿Vos querés estar mirada en una mirada universal? No, vos querés. La gente no cree lo que vos creés. Vos querés tapar los tuntos. Hay gente que quiere un país distinto al que vos creés. Reivindica gente distinta a la que reivindicamos. Para vos filmos, como dice Luis, vos vives en otro mundo. Todo lamento, no va a haber nunca la capacidad de uniformizarnos en el pensamiento. Utilizás la palabra estigmatizar para justificar la decisión. Todo lo domine. Nosotros estamos diciendo la decisión. A ver, chiquis, 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 chiquis. Un minuto, diputado. ¿Qué sé yo? Unos opinan de una manera, otros opinan de otra. Con respeto podemos llegar a acuerdos. Repetan. Esa es la idea. Ahora, hay un punto que tenemos que estar todos de acuerdo, me parece. Y yo por eso hablo mucho. A mí me gusta cuando vienen los chicos más jóvenes la nueva política, los que tienen 30 y pocos. Y yo creo que el compromiso está en ellos, el cambio va a estar en ellos. Acá no tenemos que permitir más chereo, más corrupción. De un lado y del otro. Sean de Cambiemos, sean del Frente para la Victoria, sean del Frente Renovador, sean de lo que sean. Sí, señor. Porque es plata que, como decía el padre, no termina llegando, la corrupción es cierto que mate, es una frase hecha, pero es real. Creo que el cambio va a venir por ahí. ¿La qué? Porque si después nos tiramos con causas, es a ver quién tiene más causas. No, porque me parece que no queremos ni Panamá pedir por un lado, ni todas esas causas oscuras, pero tampoco la evidencia absoluta de... ¿Qué hago? ¿Puedo hacer un comentario? Yo voy como breve. Sí, sí. Yo quería diferenciar dos cosas, ¿no? Porque acá estamos mezclando. Estamos mezclando a las personas, a los trabajadores... Que no les alcanza la plata y que ven en el kirchnerismo que vivían mejor. Esa es una cosa. Hay otra cosa, es una dirigencia que defiende a Cristina sabiendo que robó. Porque Artemio López no tiene vergüenza como para no reconocer que todas las causas que están evidenciando, que Cristina es una calzana, son cosas distintas, ¿entendés? Una cosa es Artemio y otra cosa es el tipo que trabajaba y antes le alcanzaba la plata y ahora no le alcanza. Entonces dice que vuelva Cristina. Y bueno, robó, todos roban, dice. Entonces son dos niveles totalmente distintos. Y que históricamente es el mismo. Bueno, no estamos destinados a... No, no, no estamos destinados a eso. Yo espero que la gente reaccione y que no la vote a Cristina. Pero es también responsabilidad del gobierno que dé respuesta a la gente para que la gente no la vote a Cristina. Sí, Artemio. No, vos hablabas de que este es un país con mucha pobreza, lo que señaló Dar, mal distribuida. Está el padre, está acá el compañero también que participó justamente en la experiencia de acuerdo por un plan social. Y la ley de emergencia social. La ley de emergencia social. Para que veamos qué gobierno tenemos enfrente. Macri toma dos decisiones. devalúa el 50% el valor del peso y quita retenciones a las hojas, 5 puntos. Y allá prometió que en el 2018 sigue quitando retenciones porque el país está bárbaro y la gente está fenómena. Igual los campos están inundados. Escuchad, la universidad de Belgrano, insospechada de kirchnerismo. Víctor Baker, que fue el director del INDEC, totalmente adverso a la ideología del gobierno anterior, dice que en el solo movimiento de devaluar y quitarles retenciones a las hojas, el gobierno transfirió 130.000 millones de pesos al sector más concentrado de la burguesía agroecuaria. Al plan social, al plan de emergencia social, el gobierno le va a asignar 11.000 millones de pesos, 13 veces menos en un año. Ese es Macri. 130.000 millones de pesos para la cúpula, 11.000 para el 20% de los trabajadores más pobres, de los sectores sociales más pobres. Padre, eso cómo se llama. Eso es un pecado de soberbia, es un pecado de gula, es un pecado que determina claramente que estamos frente a un gobierno que se desinteresa. Qué bueno economista, qué bueno economista, qué bueno economista, qué bueno economía. A mí me parece fantástico que ponga. No sabes un carajo, me parece un bien que ponga el dedo, me parece un bien que ponga el dedo. No sabes un carajo, me parece un bien que ponga el dedo. Que vos tuviste unos diagnósticos, acertate todo lo que dijiste. Todos los dos son barrios y los dejen de un gobierno. Ahorita hemos... Tomatela, a ver, 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 a ver. No, a mí me parece fantástico que Artemio ponga el dedo en lo que, en la charla de lo que ocurre. Yo no le voy a la Universidad de Bergerano, eso, yo te escucho respetuosamente, Artemio. Me parece perfecto que haga eso. De hecho, ayer nos tomamos otra medida que yo, la verdad, que no la puedo entender. Esta cuestión de que pueden venir los capitales especulativos sin tener que quedarse acá, aunque sea, como había dicho Pratay, cuatro meses, ya no como decía Lavania, un año favoreciendo que entre todo el capital de Colombia y se vaya cuando quiera y los provoque todo tipo de cambios y volatilidades. Ahora, que ustedes han tenido, y te pongo a ustedes, porque vos sos un defensor, porque no fuiste funcionario, pero fuiste un defensor del proyecto, hayan tenido los precios internacionales como nunca, como nunca, en una década, como nunca, la cantidad de ingresos que tuvo el gobierno kirchnerista en sus tres periodos y hayan dejado el 29% de la precios. No, ha dejado el país, sí, bueno, esa discusión... Bueno, no empezamos por ahí. Néstor Kirchner cuando asumió, tenía 50, con los cálculos nuevos del INDEC, era costura, era costura. No me vayas a hablar, estás haciendo la misma... Estás misma de menos, haces la misma de menos. Toma decisión, en la política económica, que provocaron un efecto bien cámbico. Para un minuto que la quiero de la vida. 6 millones de puestos de trabajo, más de 30 puntos. Gracias, Sal. Muchas desempobresión, 30% de la población. Ya seguimos la discusión, porque para ustedes, estamos en la discusión... No puedo responder. Estamos en la discusión, sí, pero quiero un balso. Un balso. Pero hay risas. Ayudame, uní. Yo espero que todos los ciudadanos argentinos despertemos, pero no de qué política... Yo creo que, discúlpenme todos, estamos pasando, digamos, nos cuesta vivir, tenemos que ocuparnos de muchas cosas. No hay tiempo para disfrutar de la vida como había antes. Entonces, no sé si vamos a estar tan pendientes de quiénes van a ser nuestros candidatos. En serio lo digo. No sé si estamos con tiempo para poder pensar en eso. Yo creo que una de las grandes soluciones que Argentina debería tener es en la autogestión de cada ciudadano. Yo creo que cuando el ciudadano tome la fuerza, lo que significa ser, llevar adelante la actividad cívica, ¿no?, de obligar, de pedir, digamos, de pedir todas las excusas y todas las... Yo creo que el país va... Ahí va a ser otra cosa. Porque ahí los políticos van a tener que dar... Ahí van a tener que rendir cuentas frente a la sociedad. Pero mientras cuando la sociedad no se lo exija al político. No le exija al político todo lo que tiene que exigirle. Educación, Santi. Los hospitales. O sea, entremos a los hospitales públicos. Es una vergüenza. Entonces, yo creo que más allá de esta discusión de cuáles van a ser los candidatos, nosotros estamos viviendo mal. Estamos viviendo muy mal. Y esto no es quién tiene más y quién tiene menos. Ya no es, ya no, ni siquiera nos miramos a ver quién tiene más y quién tiene menos. Entonces, vos sabés que yo soy una comprometida a que, bueno, a que tengamos una calidad de vida. Pero es... Y trabajo desde mí, desde mí. O sea, soy una autogestora de esto. Entonces, yo creo que tenemos que asumir esta actividad cívica, porque el país nos pertenece a todos nosotros. ¿Y no te gustaría hacer política activamente desde este lugar? No, yo no. No, no puedo. Porque tendría... O sea, no sé cómo yo haría con las mafias, por ejemplo. O sea, la verdad es que muchas veces me han ofrecido entrar en la política. ¿Y crees que la política está llena de mafias? Yo creo que en este momento la política está llena de mafias. Que nosotros no estamos trabajando, o sea, políticamente nos está trabajando todo lo que debería trabajarse para desterrar las mafias. Con el costo que esto nos trae, porque esto trae, digamos, lo que estamos viendo también en el país. ¿Cuánta gente está muriendo por la mafia, por el narcotráfico, cada día en la Argentina? Es una cifra terrorífica que además trae mucho dolor a las familias, a las familias argentinas. Entonces, ¿qué se hace con el dolor de estas familias? Que matan a un hijo en un asalto, en una calle. Entonces, no sé si esta es la Argentina que nosotros queríamos. Creo que no. Pero está sucediendo. Hoy caminamos y no sabemos si el que nos está mirando nos va a matar. Interesante. ¿Esto es una realidad o no? Para mí, no. Entonces... Bueno, no llegué a ese extremo, pero, ojo. No llego a ese extremo. Pensar que el otro me va a matar, no. Le soy sincera. Pero no, que usted se siente seguro caminando por las calles. No, no, no. Bueno, está bien. Yo hablo de la seguridad. Supongo que hay niveles de inseguridad, pero no pienso que me van a matar. Sinceramente, no. Pero cuántos jóvenes... Yo creo que este es un país que tiene mucho por mejorar. Y ahora vamos a ver la cuestión política. Pero, no, yo no estoy hablando de la política. Estamos en una situación relativamente compleja. Muy delicada. Es muy delicada, Artemio. Pero que en perspectiva, pero que en perspectiva, el país... Digamos, hay barrios, hay barrios... Todavía está la área de seguridad que son... Artemio, hay cuadras de la capital federal que son difíciles. Sí, sí. Bueno, yo vivo en el sur de la capital y es difícil. Y en el conurbano. Pero aún antes que se le va a buscarla, creo que es difícil pensar que el que está al lado a uno lo va a matar. No es, no me parece que sea un mensaje... Eso no dice eso. Eso es lo que está diciendo de que... Medio complicado. Vivimos en un nivel de paranoia absoluta y de terror. Y de inseguridad muy grande. Eso es un efecto que a veces se provoca. Con medidas como esta, discutiendo si los chicos de 14 años tienen que ser punidos o no, se provoca ese efecto. Yo te comprendo porque yo creo que ese es un mensaje sistemático, pero eso hay que combatirlo. O sea, no me parece... Usted que está en un lugar muy sensible. Sí. Bueno, evidentemente, como te decía hace un rato, la pobreza genera una violencia que nos llega a todos. Entonces, no cabe duda que un número de 134% de pobres... Bueno, es una cosa que le vemos en un diario, es una estadística. Pero esto tiene un proceso que va a terminar en más violencia, que va a terminar en más inseguridad. Y yo comparto. Vos andás por la calle y a veces una persona, un adicto que está enfermo, pero con un arma, no viste por nada. Y todo esto es fruto de qué? De la corrupción, del narcotráfico, que tiene niveles, pero que son para afectarse. Entonces, el tema del narcotráfico y el tema de la exclusión están invadiendo como un fantasma que no nos damos cuenta. Exacto. Y es el tema real, es el tema más grave que tenemos. No puede ser que uno de cada dos chicos que hay en el país sean pobres. La gente que tiene situación calle, yo hablo, digamos, yo cuando saco a pasear a mi perro y veo a la gente que está en situación calle, yo hablo con la gente de situación calle. La mayoría no, que hace, cruza, porque no sabemos cómo abordar y estamos hablando de mucha gente que tiene situación calle. También hay que mirar a una argentina que está ocurriendo, que hay un montón de gente anónima que está trabajando todos los días por la gente de situación calle. Pero más allá de la solidaridad y del don de trabajar y preocuparse por el otro, tiene que haber presencia del Estado. Claro, pero no la hay. Y bueno. No tenemos presencia del Estado. Ahí está lo que decimos de empezar a exigir, ¿no? Bueno, yo creo que lo que le está faltando, nos está faltando a nosotros como sociedad, es exigir. No sé por qué nos está acostando y no sé por qué cuando una madre va al hospital público y no encuentra la asistencia que tiene que encontrar. Pero la normal, yo no estoy hablando nada que sea, digamos, de respeto frente a una criatura que está muriéndose. O de, bueno, hay historias en el hospital público que son terribles. Y las viven, el ciudadano, los ciudadanos las viven todos los días. Entonces yo pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros que no exigimos, no? Bien hablaban, ¿no?, de los aportes que nosotros hacemos. ¿Quiénes sostienen la política? Todos nosotros. Entonces, acá hay algo que a nosotros nos está faltando que es pararnos en un lugar de pertenencia, Santi. Y decir, esto nos pertenece a cada uno de nosotros. Y ustedes están ahí porque nosotros los elegimos y nosotros pagamos los impuestos y tienen la plata que tienen y los recursos que tiene la Argentina. Es porque nosotros también les damos el voto de confianza. Pero también el ciudadano tiene que pedir... Bueno, de eso estábamos hablando hoy cuando arrancamos. ¿A quién le damos el voto de confianza? Nada más y nada menos, ¿no? Pero hace falta una sociedad más justa también. Estamos siempre discutiendo en un círculo. ¿Viste? Con el pueblo que se muerde la cola. Yo no me meto en política porque hay mafias ni nada. Hay un problema. Hoy la política no solo requiere de honestidad, requiere de una capacidad y de un coraje para ajustar estas cosas porque va a doler el ajuste. Pero como todos quieren que le pinchen la colita con la inyección de a poco, nadie quiere el dolor, refiere la caída en cámara lenta hacia la pobreza. Y no hay un gobernante que es el que tiene que liderar el cambio, que sea honesto, capaz y que se banque las encuestas, la opinión pública, las puteadas de los periodistas, las puteadas de la gente. Porque cuando alguien digue todas esas puteadas va a ser porque está cambiando el país. Por eso digo, no alcanza con la honestidad. O sea, pero estás pensando en un mesiánico. No, estoy pensando en un ajuste, me cambié al convenio laboral, yo comparto lo que dijiste. No es mesiánico, vos no me pongas palabras. No, pero es la idea en tu discurso, es que va a venir un hombre que nos va a salvar, ¿me entendés? Que dice que la honestidad no alcanza, que tiene que venir alguien. No, está bien él. Pero hay que ver en qué cosa está poniendo la aguja. Yo creo que hay una hipocresía tremenda. Estábamos hablando de corrupción. Ahora, la mayor corrupción de este país fueron, por ejemplo, las privatizaciones. Ahora, las privatizaciones siguen. Y las asimilamos como si nada y nadie se pone a discutir qué pasó con las privatizaciones. Una de las mayores estafas al país fue la constitución de la deuda externa. Que garpamos y garpamos y garpamos. La pobreza no salió de un huevo, sale de estas medidas. Ahora, de eso no se habla. O sea, sí, es López, está bárbaro. Ahora, pero ¿por qué no hablamos de todos estos problemas que son los que llevan a la pobreza? Porque la corrupción es un producto de un sistema que está preparado para eso. Ahora, de lo que... Alejandro, pero lo que yo planteaba es lo siguiente. Teniendo el panorama actual, digamos, con los números que tenemos hoy, números que duelen, ¿quién va a ser el candidato a elecciones? Digamos, la herramienta y el alma que tenemos como sociedad es nuestro voto en esta democracia que tanto nos costó. Es nuestro voto. ¿Quién va a ser el candidato que, como decía Luis, se va a hacer cargo de una situación difícil? Bueno, pero hay que discutir proyectos. Yo no creo que sea una salida, un ajuste brutal como está proponiendo. Porque ya los trabajadores no se van a calmar. Porque los ajustes, él no lo dice. Pero en el fondo, ¿quién lo paga los ajustes? Los trabajadores. Yo creo que acá hay que ajustar a los de arriba alguna vez. Porque el gran problema argentino es que hay un 20% que tiene el 50% de la riqueza. ¿Por qué no pensamos en cómo discutimos para distribuir esa riqueza? ¿Por qué no pensamos? Hay que seguir pagando la deuda porque se van miles de millones de pesos. Esa plata permitiría sacar a la gente de la pobreza. Si estás tomando más deuda. Y bueno, pero eso lleva más pobreza. Porque cuando haya que pagar la deuda, que se endeudaron ahora, no va a haber solamente 34. Va a haber 60% de pobreza. Es histórico que la soleada, y esto voy a estar de acuerdo con Luis, la soleada de pobreza más grande que se han producido han sido en los países que han salido del sistema. Vos no pagás la deuda y al día siguiente no tenés plata ni para pagar un sueldo. No existís más. Y está bien que sea así. Y está bien que sea así. Porque los países... No se está bien o mal. Estamos bárbaros por pagar. Estamos espectacular por pagar. Pagamos religiosamente y estamos bárbaros. La historia de la pobreza en Argentina es la historia de la deuda externa, que es la historia del neoliberalismo en Argentina. Nosotros estamos bárbaros. Somos el país genial. Tenemos que estar más pobres y estamos bárbaros. Pagamos y estamos dentro del sistema. Mirá, este sistema... Derriba a la vida. Derriba a la vida. Derriba a la vida. Evolución de la pobreza y evolución de la deuda. Vas a ver cómo evoluciona la deuda. Para el minuto que va a retirar la deuda. La deuda. Pasa aquí. Muchas gracias por invitarme. Te quiero. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. No, no, no. ¿Puedo terminar una cosa? Sí, adelante. Está claro. Y está bien que sea así, porque los países que han evolucionado son los países que han encontrado a organizar sus economías. No está claro. No es mentira. ¿Sabés qué? Estados Unidos no le pagó en la torre y se levantó como país. Bueno, pero discutí la verdad. Estados Unidos es el dueño. Pero discutí la verdad. Antes de ser dueño, le dijo Chavo a la deuda que tenía porque la deuda es un mecanismo de dominación. Es un mecanismo para que las corporaciones hagan lo que quieren. El problema es el que... No puedo terminar. ¿Vos creés que siendo Polonia vamos a salvar? Señor, el problema es que ahí no es este. Ni ese, ni las privatizaciones. El problema que hay es otro atrás. El sistema jurídico, y acá está el doctor, el sistema jurídico en cualquier país del mundo se basa en dos cuestiones. Hay un delito, hay un juicio y hay una sanción. En Argentina, en privatizaciones, en política, en la justicia electoral que habilita candidatos desde hace muchísimos años que están procesados. En todo el sistema institucional argentino hay delitos, a veces hay juicios y nunca hay una sanción. No existiría la familia presidencial si hubiera justicia con la deuda, por ejemplo. Bueno, pero es que entonces nunca vamos a salir de esto. Mientras no haya delito, juicio y sanción al final, que no la... Este es un país que tiene 40% de economía en negro y no hay tipos condenados por lavado de dinero. Es joda, es joda. No, si le blanquearon la guía, ahora van a estar todos felices. No, no, qué sé yo, yo creo que qué estamos haciendo con este país que tanto queremos, digamos. Qué cuestionamientos, qué proyecto hay, ¿no? Porque para mí la ley de bajar la edad de los chicos me parece que es una política de distracción. Nos están distrayendo, ¿viste? Porque la verdad no es un proyecto para evitar el delito ese. Son niños, ¿entendés? Son niños y hay que ver cómo se previene el delito. Y yo no veo ningún proyecto para evitar que esos niños caigan en el delito. No veo que en los barrios humildes haya un trabajo de prevención. Yo no estoy entiendo esto. ¿Cuándo? Cuando pasamos hablando de algo que no hay acción consecuente. Entonces, ¿para qué hablamos? Daniel. A mí me parece interesante lo que decía Gabriela en relación con las mafias. Porque se está consolidando un nuevo tipo de pobreza con nuevos actores. Y la mitad de los pibes, nosotros tenemos un trabajo importante en todos los barrios. La mitad de los pibes en la Argentina es pobre. Y hay una pobreza distinta con nuevos actores, con una consolidación del narcotráfico. Por eso es tan miserable instalar el problema de la baja en la imputabilidad. Porque, como decía la revista, desvía el debate. Acá lo que tenemos que discutir es que la mitad de los chicos son pobres. Que se están consolidando esquemas mafiosos, donde la policía contrata chicos para robar. Donde las mafias vinculadas con el narcomenudeo ofrecen un futuro mejor a los pibes para encontrar una salida. Y esa nueva pobreza que se está consolidando va a atentar contra el tejido social de manera distinta a la pobreza que surgió con la deuda. Con una pobreza que no tenía este nivel de peligrosidad. Entonces acá hay que dejarse de joder. Porque acá los dirigentes, en este país, los dirigentes del gobierno anterior, porque Cristina Iscioli tiraban la misma respuesta de acá, hay que bajar la deuda de imputabilidad, cuando no quieren meter el cuchillo a fondo para desarticular estas mafias. Porque acá hay jueces que liberan chorro y está tarifado la posibilidad de liberarlo. Cristina nunca dijo que hay que bajar la deuda de imputabilidad. Cristina lo dijo, 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 lo dijo. El proyecto político del Quinterito... No, no, la bajen la deuda de imputabilidad de hacer... Escondí la voz a la mesa, te decía que se comían los gentes de eso... Hagamos una cosa... Hay que decir una cosa que me pasó, porque después... Con razón... Santiago, Santiago... Acá la deuda... Hagamos una cosa... Pasadle el video... Pasadle el video... Vimos a Néstor y a Cristina opinando sobre este tema, diciendo que estaban de acuerdo. No, yo quiero terminar una cosita corta. No, 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 no. ¿Dónde dice baja de la edad de imputabilidad? Te damos el tape. Lo dijo Néstor, lo dijo Scioli. No lo dijo Néstor, lo dijo Scioli. Pero lo dijo Néstor y lo dijo Scioli. A la aplicación de leyes que chifren. Ustedes están haciéndole decir a Néstor Quisner. No, 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 no. A mí me parece como un clave que siempre lo dejamos de lado. A ver, nuestros padres, o la gran mayoría de nuestros padres o nuestros abuelos también vinieron, bajaron de los barcos con una mano atrás y otra delante. Una situación absolutamente de pobreza. Pero ellos sabían que si se deslumaban laburando y a nosotros nos daban la posibilidad de tener estudios, íbamos a poder escalar a partir de nuestros conocimientos en la sociedad. La verdad es que la mayoría de los que crecimos en una determinada época superamos las expectativas que tenían hasta nuestros propios padres a partir del trabajo y a partir de la educación que nosotros empezamos a... Y el esfuerzo, claro. ...con el trabajo de ellos y el esfuerzo. Bueno, tenemos que volver a eso. Hoy en día, y también pasó en la década pasada, Artemio, lo que se constituyó es un asistencialismo que solo iba a ser un parche coyuntural y se hizo una política absolutamente de Estado y hoy el futuro, perdóname, y hoy el futuro, caminá en los barrios, te lo puede decir cualquiera, que camine en los barrios, hoy el futuro te lo está ofreciendo el DINER, hacete soldadito y esa va a ser tu salida laboral. Y esa va a ser tu posibilidad de escalar hasta económica. A ver, Artemio, es para vos. A ver, Artemio, es para vos. La prueba. Vamos a ver que lo que decía Cristina en su momento con respecto a la baja de la edad de imputabilidad, obviamente que esto tiene que ver con un pedido de la sociedad, después de un caso tan sensible en esta ocasión, como le pasó a Macri, fue con Brian, en otro momento Néstor hablaba de... Carolina. De Carolina Píparo. Se aluciona ese caso. Mirá. ¿Qué puede hacer el gobernador cuando hay un menor que tuvo un problema hace un año atrás en la escuela y portaba una pistola y no lo internaron? ¿Qué puede hacer el gobernador si ese menor roba una moto con una pistola en enero de este año y tampoco la justicia lo interna como peligroso y hoy mata a un hermano con cuatro o cinco tiros? Es hora que la justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden. No se puede dejar en libertad, por más inimputable que sea, alguien que tenga ese marco de peligrosidad. Yo creo que ponernos a discutir realmente sobre si 14 o 16, como si fuera esto una política de seguridad, ya tiene media sanción por parte del Senado la reducción a 14 años, que en definitiva lo que es es un derecho penal juvenil diferente para darle un marco de protección también, pero también de adecuación a los tiempos que corren. Cambiamos. El tratamiento especial de menores de 16 años, que son los imputables, está en la ley. Hay un tratamiento especial. Lo que quieren acá es que es asimilar la responsabilidad penal de un menor de 16 años al que existe toda la responsabilidad de Tomás. Eso no está planteado en lo que haya de los menores del delito. Entonces, ¿cómo estamos hablando? No se entiende, no se entiende. Vamos al siguiente informe que tiene que ver con Hannibal versus Killian. Hannibal versus Lilita. Esta es una pelea de dos pesos pesados que tiene mucho tiempo. Dos lenguas muy filosas. ¿El proyecto de qué? No, no, pero si no lo dijo, sí lo dijo porque el proyecto que aprobó. Parece que se está discutiendo. Yo presenté otro informe, ¿lo vemos? Eh, mirá. Versus Killian. El bigote contraataca. Un tuit de Aníbal Fernández chicaneando a Carrió volvió a encender el fuego de una batalla que parece no tener fin. Se viene la respuesta de la lengua más filosa de la política. Tuit de Aníbal Fernández. Elisa Lilita Carrió exijo a Daniel Scioli que deje a un lado sus vacaciones, atienda los cortes de luz y falta de agua en miles de hogares bonaerenses. ¿Y ahora no dice nada? Aníbal Fernández me parece el ser más desagradable de lo que yo he conocido en mi vida, más con esos bigotes de pan doble. En algún momento la voy a tener que invocar, la voy a buscar hasta abajo de la cama. Voy a ir por todo lo que pueda, cosa que diga que no puede pagar y pedirle la quiebra. Y el responsable del narco crimen en la Argentina tiene nombre y apellido. Se llama Aníbal Fernández. La señora tiene ese problema, desgraciadamente. Sí, pero son varios. No puedo ordenar los patos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Son las reglas del juego. Si la provincia de Buenos Aires cayera en manos de un arquetraficante inescrupuloso, sería el fin de esta nación. Esta señora creo que pasó una raya que no se dio cuenta sola, se metió, porque por supuesto, como es tan sucia, nunca se va a detener de hacer cosas sucias. Ese señor me acosa hace 10 años. Que no tiene de dónde agarrarse porque todo lo que expresa vuelca mugre de esa boca bífida. Ella está sucia como una papa. La investigadora principal de narcotraficantes, lo estoy buscando a Aníbal. ¿Cuál es la función que cumple la doctora Carrió en la democracia de los argentinos? ¿Para quién trabaja? Mi destino obviamente es tratado a que se ha derrotado a Aníbal Fernández. Si no, yo el día 24 tengo que partir con toda mi familia de Argentina porque voy a ser liquidada. ¿Tiene que ser porque le gusta o qué sé yo? A ver si este pueblo entiende que no puede votar asesinos. Si llega a ser gobernador, lo voy a poner ahí para que me avalasee. Ya me ganó, me ganó. Nunca en mi vida maté a un animal ni me mandé a matar a un animal para comerlo. Tweet de Lilita Carrió, investigando a Aníbal en Uruguay. En este país, un vaso de agua y una puteada de Carrió no se lo niega nadie. Bueno, Graciela escribió, vos escribiste un libro. El aplaudidor. ¿Te acordás que a mediados de año vine porque ustedes me invitaron? Sí. Porque él me amenazó que me iba a romper la cara trompada de ser hombre. Que no lo hacía porque era mujer. Y nosotros, tanto Marcelo, López Macías como yo, que fuimos los autores del libro, siempre dijimos lo que a él mal les molestó del libro, que nunca lo acusamos de nada. Nunca le dijimos, usted es un perro. Nosotros demostramos que cada acto de gobierno eran la cola, la pata, el ladrido. Pero nunca le dijimos. Y por eso nunca nos pudo hacer juicio, más que algunos improperios, de decir unos ignorantes, sucios. Porque hay palabras como que las tiene como muletilla para el que le viene en ese momento. Qué gusto. Pero la verdad, yo sigo esperando. Le decía recién a Carlos, un año hoy por viernes y mañana por fecha, hace un año que viene por primera vez Intratable, tocando el tema de Aníbal Fernández. Y yo sigo esperando que además de algunas citaciones, la justicia llegue. Porque es una de las personas principales, además de Cristina y otros tantos, de que el país haya llegado al estado que llegó, es ese señor que está ahí atrás. Aníbal Fernández. Para que te hartemos de bosteza, acá atrás. No, 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 pero no por lo que... Sí, fue una mala lección. Me quedé pendiente de lo que discutíamos. Sí, por favor. La propuesta de internar que surge de lo que decía Néstor, no es prisionar como surge de la propuesta que está discutiendo este gobierno. Me quedé colgado porque parece que yo dije algo que efectivamente me desmintieron con estos videos. No es verdad, ni Néstor ni Cristina pedían bajar la edad de imputabilidad para que un menor de 14 años tenga el mismo tratamiento que el que tiene 16 o más ahora. No es real. Después, obviamente, hubieron dirigentes dentro del espacio Kinerita que sí lo propusieron. Yo estuve hablando específicamente de Néstor y de Cristina. No propusieron eso. Sí, tenemos un cumpleaños, un triste cumpleaños. ¿Alguna quinceañera acá no? No, ya no. Bueno, hoy, un día como hoy, se cumplen 15 años del 1 a 1. Un día como hoy del año 2002 se anunciaba el fin de la convertibilidad. Pasaron 15 años del fin de la convertibilidad en la República Argentina. Tenemos un informe preparado. Pasaron 15 años. Un día como hoy, 15 años atrás, la Argentina vivía esto. Intratables que lo recuerdan. Queremos estar entre los primeros vagones en un mundo, reitero, que necesita... Aquella frase de Perón, alguno de ustedes vio alguna vez un dólar, ya era cosa del pasado. El verde dólar era moneda corriente hasta para los chicos. Creo que no solo va a ser la política cambiaria del próximo gobierno, sino también del que le siga. Al lado de casi 10 años, por lo menos, tenemos convertibilidad para una década más fácilmente. Yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso. Equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. En relación a esto que decía Cavallo en 1991, mire, por Dios, nosotros tenemos la obligación de recurrir al archivo, pero uno escucha cada cosa del pasado que se revuelve en las tripas. Bueno, pasaron 15 años. Pasaron 15 años. Vos sabés que yo me acuerdo, yo estaba en el Congreso la noche, la madrugada, que se votó esta ley. Lo estaba cubriendo. Y es una ley que se emparchó hasta último momento porque caían, yo me acuerdo que caían pedidos de distintos sectores diciendo, che, mirá que tal banco está recomendándole a los clientes que pasen todos los fondos de las cuentas en pesos, en dólares. Fue un momento muy, muy movido. Ahora, yo lamento, y esto sé que me van a protestar, la devaluación del 35, que al final no fue 35, fue 40, que anunció, ya se había dado, porque en realidad un gobierno, y esto da la historia, nunca devalúa. Cuando un gobierno devalúa es porque el mercado ya te devaluó antes. Es lo mismo que pasó ahora. Ahora, ahora, ahora. Si a mí me hubieran dicho, en qué lugar vendían los dólares, 8,90, en el gobierno de Argentina, todo hubiera movido a comprar. Ah, perdón, 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 perdón. No, para vos con chidito. Pero discúlpame, Ratgai, con esa teoría. ¿Cuántos tipos de dólares haría? ¿Cuántos tipos de dólares haría? De 16 pesos, esto va a tener ningún impacto en precios. ¿Cuántos cerró la inflación? Lo acaba de decir el gobierno de la ciudad. Anti Kirchnerita. Pero está, o Macri, 42 puntos de inflación. Esa es la teoría esta de que el gobierno no devaluó, devaluó a Mongo. ¿Vos conseguías dólar a 9? ¿Vos sabías cuánto cotizaba el dólar a 9? Claro, pero discúlpame, si vos tenías. Disculpame, discúlpame. Salvo la clase media que le van a país a Miami. Que el dólar, cuando Macri devalúa, ya los precios estaban formados en 16 pesos. No, no, no. Esa es la locura que cometieron cuando tomaron la decisión de devaluar. No me cambié. Y ahora no saben cómo. No, vos me estás diciendo. No es la acumulación de precios. No es la acumulación de precios. Era adulta durante el 1 a 1 que se instaura en marzo de 1991. Y creo entender que en un momento pareció ser positivo, terminó siendo muy caro para el país. Pero yo quiero decirle que la clase media argentina y la mayoría de los argentinos estuvieron engolosinados, hiperadictos al 1 a 1, que fue muy gracioso. Y acabaron. Desde todo punto de vista, es el mismo cuento de tiempo. Pará, Carlos, vos sos muy contradictorio con lo que pedís. Pedís que te escuchen, pero después sos un gritón. Es verdad. Pará, tu compañera de al lado se te asigna. Entonces, quiero decir que culturalmente fue un fenómeno único casi y muy atípico porque los argentinos se volvieron adictos. Ya éramos adictos al dólar. Pero fue muy difícil despegar. Ahora, verdaderamente lo que pasó es que nos empobrecimos todos. La medida era absolutamente muy popular en la Argentina, pero era por el otro lado muy perniciosa para el país. Y eso lo podía ver cualquiera que tuviera familiares o amigos que trabajaran en la industria y ver cómo esa política destruía por completo todo el aparato industrial argentino y cualquiera que tuviera la suerte de viajar afuera y viera cómo los argentinos parecíamos los nuevos ricos del mundo. A ver si Ursula Duran. Digo, díganme si no es una suerte de paralelismo con lo que pasa hoy, ¿no? Por ley, si uno lo tuviera que traer a la actualidad, por ley, un chico, por diferencia de dos años, va a dejar de ser delincuente. Por ley, el dólar vale tanto cuando el mercado está yendo para otro lado. Por ley, era como decía Macri el año pasado. Vamos a ser todos felices por ley y de última, la realidad nos marca otro camino. Sí, vos decís que no, Natalia, pero es un poco así. Entiendo. No, bueno, si lo escuchás lo vas a entender. Digo, si uno, por una decisión ejecutiva del gobierno, va a determinar la forma de vida de los ciudadanos cuando la realidad y cuando los mercados van por otra, cuando uno dice vamos a generar tantos puestos de trabajo y la realidad es que no se puede generar, vamos a traer inversiones, se hacen programas que después no se pueden aplicar, la vida del ciudadano medio, de la clase media que fue la más afectada, en definitiva, por la salida de la convertibilidad, la que después cae con todo el problema de corralito, la especificación. Estas promesas que uno dice, bueno, décadas de desinversión. Vos fijate, en el archivo decían respetar las deudas que no se respetaron, un paquete que iba a ser a 90 días que fue mucho mayor, una devaluación que fue mucho mayor y esa no devolución. Todo esto terminó en juicios en el exterior donde el país le ganó millonada. Todo por una cuestión teórica. Digo, cuando los programas económicos en los 90, en el 2000 y hoy por hoy no pueden aplicar, si no pueden tener una realidad, un correlato, el que lo paga después es al que siempre le ponen la jeringa. Digo, porque lo que no puede terminar antes. Sí, está bien, está bárbaro eso. Ahora, ¿eso sabés cuándo te pasa? Cuando vos tenés un tipo de cambio fijo que no lo tiene ningún país más o menos civilizado, sus economías, los tipos de cambios son flotantes o al mínimo con alguna mínima intervención de la autoridad monetaria, eso es lo que tienen los países más o menos con economías normales. En segundo lugar, tanto como pasó con la convertibilidad, y acá le voy a meter al cepo porque en eso era lo mismo, cuando vos gastás lo que podés gastar y cuando gastás lo que podés gastar no arrastrás una inflación que la tenés que producir emitiendo todos los días. Entonces, eso le pasó a la convertibilidad. O endeudándote. El país perdió... O endeudándote. O endeudándote. Bueno, que es lo mismo que pasó ahora también. Ahora no nos endeudamos con el exterior, pero en el periodo... Este gobierno se está endeudando con el exterior. El gobierno Cristina se endeudó con el interior. Es lo mismo. No, no, es lo mismo. Y además, la ley que vos decís de mayor inflación cuando hay mayor déficit, cuando se gasta más... El país funciona a serio. Y vos me decís que cuando tenés inflación... Descartemos Estados Unidos que eso no funciona. En la eurozona están todos por arriba del déficit y tienen deflación. Sí, sí, pero tienen... Ah, bueno, pero vos me decís, el mundo funciona, el mundo no funciona, como decís. A ver, es el mundo que vos crees que es así. A ver, estoy de acuerdo. El problema me parece que es el dólar barato. Nosotros lo simbolizamos en el 1-1, pero es el dólar barato. Claro. Cuando te sale más barato ir a Miami que veranear en Mar del Plata, para ponerlo simbólicamente, algo está mal. Y eso pasó con Menem, con Martínez de Hoz, con Kirchner. Y está pasando ahora. Y es lo que los economistas, no sé cómo hacen, no terminan de entender. No hay manera de resolver la balanza argentina si vos ponés un dólar barato. No funciona. Pero bueno, pero eso no se... Perdón, aunque no... Pero tiene... Bueno, Chávez, es cierto. Es un problema de poder político. Coincido con vos, en los últimos años se benefició, por ejemplo, el sector bancario. Claro. Con la licuña. Con la licuña, 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 con los principios del siglo XX. Pagaron prácticas. Mira, lo que decía Úrsula es tan real, que días antes, te olvidaste de una ley, vos te debes acordar, Rubén, se decretó por, se estableció por ley del Congreso la intangibilidad de los votos. Por el principio del siglo XXX. Y volaron por los aires. Exactamente. El principio del siglo XXX. No ofender la realidad, viste. Esto no quiere decir que no haya diferencia entre un, llamémosle, liberalismo, keynesenismo, el rol de... Hay montones. Pero la verdad es que la convertibilidad necesaria por la hiperinflación de la salida de Alfonsín, absolutamente necesaria, se prolongó en una cosa crónica, transformándose en una moneda imposible. Sí, por favor, diputado, el gran problema que estamos teniendo hoy es este problema que es cíclico, que la gente necesita un dólar al anclado y el país funciona hoy con un tipo de cambio flotante, que lo que prometió el gobierno que esta inyección de inversiones iba a generar trabajo no pasó, las inversiones tienen un plazo, las inversiones no llegaron y la actividad más rentable que tuvo la Argentina en el año anterior fue la actividad financiera, el 44%, es decir, la actividad productiva tuvo una retracción, la actividad económica en general tuvo una retracción y los únicos que ganaron fueron los que apostaron al dólar, porque tenían una ganancia que hoy la multiplicaron casi al momento que estamos. La Argentina está debatiendo si aumenta la tasa de interés porque inversiones no tiene o si el dólar devalúa para ganar competitividad. Y es una vieja respuesta de la Argentina, perdón. Creo que estamos tapando la verdadera causa porque el dólar está barato, no es que el dólar está barato, la Argentina produce a precios muy caros porque tiene una catarata de impuestos y un Estado para mantener que es pesadísimo. Este Estado presente... Todo el tiempo hace foco ahí, Luis, vos. Todo el tiempo hace foco ahí. Claro, porque nosotros producimos caros, no es que el mundo está barato y el dólar ha trazado. Si tenemos que poner un dólar que nos conforme al nivel de lo que producimos, estamos afuera del mundo. Fíjate vos, tenemos una flota mercante que tienen las tripulaciones con más francos en el mundo, la mayor cantidad de tripulantes, unos convenios maravillosos, pero resulta que los únicos fletes que hace son dentro del país porque no puede exportar un kilo de soja porque es más caro que cualquier otro barco. Con los canodos... Y la tarta de ganancia empresaria en Argentina... No tenemos flota mercante, no tenemos flota mercante. Los costos en Argentina, la gente, van 8 mil pesos promedio. No hablaste, no estás adicto a la palabra, no hablaste mucho ya. No caminamos. Y dijiste pelotodes. No, bueno, no, a tu juicio. Vos sos un agresivo como todos los libres de derecha conservadora. Pues te metí en una enema con un juicio y todavía no seguís discutiendo. Bueno, pero por lo menos no apoyás a los milicos, monstruo. Por favor, ¿y cómo voy a apoyar a los milicos? Porque no tenés a mano. Por favor. ¿Vos sabés qué? Sí, exactamente, es lo que pienso.